Música Vean ustedes la primera cosecha de un parque productivo de Santiago de Surco que no hubiera sido posible si no hubiera sido por la inquietud social de nuestro alcalde. A través de este proyecto agradecemos señor alcalde por esta iniciativa de haber elegido el parque José de la Puente de la Begolla o la Begolla como un símbolo para el inicio de esta etapa. Vamos a cosechar nuestra primera siembra de moringa, esta planta de origen hindú que por sus propiedades, que por sus características beneficia a los que viven cercanos a ellas pero va a beneficiar ostensiblemente a aquellos que más lo necesitan nutricionalmente. Estamos iniciando una revolución alimenticia en Santiago de Surco. Estamos convirtiendo nuestros parques, que son parques ornamentales y paisajísticos, en parques en los que se hace agricultura. Pero no cualquier agricultura, estamos trabajando con esta planta de origen hindú que se llama moringa que tiene propiedades alimenticias, propiedades vitamínicas, mayores a cualquier planta conocida y que nos van a servir en primer lugar para generar un espacio paisajístico hermoso como este. Miren este bosque de moringa en pleno planque de Santiago de Surco. Y en segundo lugar, nos permite entregar esto a los comedores populares y a los vasos de leche para que fortalezcan su nutrición. Es decir, esto es un shock nutricional para los niños, para las familias pobres que pueden de alguna forma mejorar su nutrición con esta planta milenaria de la India que ahora está en el Surco. Somos el primer distrito en hacer agricultura urbana. Ahora estamos sembrando moringa en estos parques que hace muchos años fueron chacras al servicio de la agricultura del Perú. ¡Gracias por ver el video!